Fungió como recinto militar. Hoy en día es un atractivo turístico, un punto que concentra historia, documenta un pasado de la ciudad y sus alrededores. En su interior guarda vestigios que confirman de lo que da identidad al puerto. Es el Observatorio Mazatlán 1873, inmueble ubicado en el Paseo del Centenario, este atractivo turístico que al ingresar en su primera fase a través de una sala de cine, proyecta un documental de la ciudad de Mazatlán, relata la historia del pirata inglés Thomas Cavendish. La aventura se vuelve aún más interesante, pues debemos abordar un funicular o elevador inclinado. Bueno, aquí vamos a encontrar en la primera fase del recorrido un documental histórico de Mazatlán y sus alrededores, focalizado en el Observatorio 1873, que es el atractivo turístico que tenemos aquí presente. Posteriormente subimos en un funicular que tiene alrededor de 80 metros de distancia. Lo lleva a través de sus rieles a 80 metros de altura. Desde este punto la vista al mar es impresionante. Al bajar del funicular puedes apreciar un hermoso jardín que próximamente contará con un santuario para las iguanas. Aquí mismo se ubica una campana antigua que anunciaba el arribo y la salida de los buques en el puerto. La aventura conduce al interior del museo que albergó al antiguo observatorio. Aquí se funden el siglo XIX y XX, lo dicen los objetos. Sentirás como si estuvieras en una película de época. La construcción de este lugar inició en 1872. Aquí empieza tu aventura en el pasado. Aquí te vas a sentir como en el Mazatlán del siglo XIX, así que vamos a pasar. Y este es el edificio que albergó el antiguo observatorio. Entonces, todo lo que encuentras aquí está auténtico del siglo XIX o del siglo XX. Esta estructura fue construida en 1872 y al año siguiente comienza a funcionar como observatorio. Entonces, todo aquí es auténtico la estructura. Aún encontramos dos elementos originales que son los mosaicos, como los que tenemos aquí, los que tienen un diseño, y las paredes. Podemos ver que las paredes lucen como descuidadas, sin embargo, esta es la intención. Para que podamos ver todos los colores que alguna vez hubo aquí, que se vea descuidado, que se vea antiguo. ¿Ok? Entonces, todos los elementos son completamente originales. Quizá no todos serán utilizados aquí en Mazatlán, pero los podemos encontrar que son de ese tiempo, completamente originales. Y aquí te sientes como que estás en el Mazatlán, en una casa de una persona del siglo XIX, rica, elegante. Otro de los grandes atractivos que encontrarás en este lugar es la destiladora de agave, cuyo producto se elabora de manera 100% artesanal. Aquí en Mazatlán, se vio mucho la producción de tequila y mezcal en 1850, se convirtió una de las actividades principales económicas. Sin embargo, hubo problemas entre los productores y el gobierno, y para 1975 todas desaparecen. Sin embargo, es en el año 2000 que una de esas antiguas destiladoras vuelve a la vida, con la cuarta y quinta generación de la familia, volviendo a destilar tequila. Ellos son los Osuna, que podrán encontrar su nombre en nuestros pequeños letreros. Y ellos destilan tequila. A pesar de que huele, sabe y te va a emborrachar como tequila, no puedes llamarlo tequila debido a la denominación de origen. Entonces, ellos tienen que llamarlo destilado de agave azul. Aquí vemos algunos de los artefactos. Por ejemplo, tenemos la tina de fermentación. Tenemos acá el alambique de cobre, que es donde se separan los alcoholes. Contamos con la taona. La taona, que es esta rueda, que tristemente está dada por un burrito. Y bueno, esta nos deja las piñas una vez molidas. Y acá tenemos el último paso, que es los barriles, donde se deja para que se convierta ya sea blanco, reposado o añejo y ya se deja, pues añejo literalmente. Aquí también existe un agaviario, en el que puedes admirar hasta 17 tipos de agaves. Por ejemplo, el agave azul, que da origen al tequila, el maguey pulquero, el espadín, de donde principalmente procede el mezcal. En el agaviario contamos con alrededor de 17 tipos de agaves. Por ejemplo, tenemos el agave azul, que nos da el tequila, el maguey pulquero, que como lo dice su nombre, nos ofrece pulque. Y de este lado tenemos el espadín, el más usual, el más común para el mezcal. Sin embargo, el mezcal puede provenir de muchos tipos de agave y hasta se mezcla. En el bar tenemos uno muy interesante, que es una mezcla de agave azul con espadín. Entonces ahí lo pueden encontrar para principiantes. Contamos con bisnagas, aguaros, entre otros. Estamos en el aviario. Este aviario lleva por nombre el nido. Aquí la mayoría de las aves que encontramos provienen de tráfico y legal. Y también recibimos donaciones. Algunas de las especies que aquí habitan son loros, guacamayas, pericos, tucanes y flamingos. El nido cuenta actualmente con 75 ejemplares entre guacamayas, loros y pericos. Aquí un ejemplar de guacamaya verde. El Observatorio Mazatlán 1873 es un lugar turístico completo, donde las personas que lo visiten podrán disfrutar, conocer, relajarse y estar en contacto con la naturaleza, pues cuenta con espacios para disfrutar todo esto y aún más. Si vienes a Mazatlán, es 100% recomendable destinar un tiempo para visitar este lugar. No lo pienses, sin duda, no te arrepentirás. En colaboración con Juan Luis Vargas, informó para Línea Directa, Manuel Decentis.